Bueno, podríamos decir que esos objetivos se pueden encuadrar en unos cuantos puntos. En primer lugar, reflexionar sobre cuál es la misión, es decir, qué es la institución, la visión, hacia dónde quiere ir la institución en la próxima década y cuáles son los valores. En segundo lugar, hacer un diagnóstico estratégico de la situación, un diagnóstico completo que ponga en valor a la institución, que analice cuáles son las debilidades, las fortalezas, a qué amenazas y oportunidades del entorno se enfrenta. En tercer lugar, hacer o conseguir una amplia participación de la comunidad universitaria, implicarla en ese proyecto de universidad del futuro. Y, en definitiva, hacer que la universidad de los próximos años sea una universidad mejor para todos.